La sexualidad femenina. Un espacio con las psicoanalistas del Grupo Cero, Elena Trujillo, Clemón Lunís y Norma Menasa. Donde se habla de lo que nadie cuenta, pero todos quieren saber. Cada semana, una cita con el psicoanálisis. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué paseo por ahí? ¿Por aquí? Paseo por el plato de Grupo Cero Televisión. Sí, la verdad, que tenemos ahí el plato ahí que vemos. ¿Todos estos son libros de la editorial? Son todos libros de la editorial Grupo Cero. ¿Y están en venta? Por supuesto. ¿Y qué son? ¿Una editorial especializada? Es una editorial especializada, muy bien, Norma. De psicoanálisis y poesía. Ah, tienen estanterías de poesía y estanterías de psicoanálisis. Efectivamente, en ese mismo sentido, efectivamente. Aquí está la poesía y aquí hay, bueno, aquí también están los de Menasa, que Menasa ya es como más bien un... Un escritor grande, ¿no? Sí, pero como una mezcla, ¿no? Que hay libros que está poesía y psicoanálisis como en conjunto, que es más... no están separados. Y después están los libros de psicoanálisis. Sí, Menasa es el escritor más prolífico de la escuela Grupo Cero. Sí, claro, claro. Con una obra importante en poesía, en psicoanálisis y también en narrativa, ¿no? Y bueno, y ese nuevo libro ahora... Y ese nuevo libro ahora que llega de pintura. De pintura. El camarón. Es múltiple, ¿no? Se pasó por todas las ramas, todos los palos de la escritura, porque escribió poesía, pero escribió novela, escribió guiones cinematográficos. Este, va. Escribió cuentos enchufados dentro de la novela. Sí, incluso el otro día que pensaba... Pero claro, Bella de Día también es teatro. Y sí. No es como... no es tan teatro de acto uno y no sé, pero es una obra de teatro. Claro, hay que adaptarla. Claro. Hay que hacer una adaptación. Una pequeña adaptación, pero ya está... Sí. Entonces también escribió teatro. Sí. Realmente abordó todos los géneros, ¿no? Sí, sí. Dentro de la literatura, ¿no? Y después están las dos mil y una noches que son... ¿Cómo se llaman? Esas frases cortas que tienen un mensaje. Noches. Sí, son noches. Sí, pero son como aforismos. Aforismos. Pero no son todos aforismos, porque realmente son pensamientos a lo largo de 30 años, creo, que fue escribiendo todos los días un poquitín, y de eso son pensamientos. Son pensamientos, sí. Pero se nota que estoy en el plató con las dos poetas protagonistas de los cuentos de Norma, porque siguen con su rollo literario, y nos lo traen al plató de sexualidad femenina que, como ustedes saben, estamos trabajando ahora en la sección El psicoanálisis cura. Y en esta oportunidad vamos a... ¿De qué te ha curado tú el psicoanálisis, Elena? No se dice, es secreto profesional. ¿Ah, sí? Sí, digo. Pero al psicoanálisis es secreto profesional. La temática que hoy vamos a abordar, y además tiene mucho que ver con lo que veníais planteando, es la melancolía. Hoy vamos a hablar de que el psicoanálisis cura la depresión, la melancolía. Sabemos que una persona melancólica es muy difícil que se ocupe de sublimar, de poner su energía psíquica en la transformación. ¿Cuál es la diferencia entre la melancolía, por qué lo nombran distinto, digo, no? Una cosa es la melancolía, otra cosa es la tristeza o depresión. ¿Y cómo es? Porque hay diferentes grados también, hay diferentes grados. Es decir, que también pensamos que en la sociedad actual todos tenemos un rasgo melancólico. Todos. Todos, ¿no? Todos tenemos un objeto perdido y cada tanto tenemos frente a ese objeto perdido, ¿no? Que hace parte de nuestro yo, que después no le damos demasiada importancia, pero todos tenemos ese rasgo melancólico, digamos, como una sombra que nos impide, bueno, que nos impide, que no deja que el crecimiento... Que podamos sustituir por otra cosa nueva, ¿no? Sí, crecer, claro. Lo que tú llamas sombra es que ha habido una pérdida en el yo porque para no perder eso que perdimos, me identifico y lo introyecto, pero claro, pierdo una parte de mí sin yo saberlo. Cuando se muere alguien, por ejemplo, ¿no? Cuando se pierde un ideal, con tantos ideales que se han perdido en esta recuperación. Claro, porque esos son como momentos particulares, ¿no? Cuando realmente uno cae en la enfermedad, ¿no? Por un hecho o algo, pero si pensamos que todos tenemos ese rasgo, es que ese objeto perdido lo hemos pasado todos. Claro, pero es que la tristeza es un sentimiento anormal, porque lo anormal sería se te muere tu padre y no sentir nada. O se te va un amigo y no se... Sí, pero ahí nos vamos a lo que duele, ¿no? Claro, que la tristeza, la tristeza eso que tú has dicho, ¿no? De que todo hemos perdido, hay como un velo de tristeza que se va a ir en cada... es normal. Sí, pero yo pensaba en esa tristeza de que he perdido la que fui ayer. Sí. Menos a mí que la tristeza es una comprensión. ¿Ves? He comprendido algo. También creo, porque he perdido algo de mi ignorancia. Mi ignorante de ayer la he perdido porque hoy tengo esa cosa nueva. Entonces tengo la alegría de esa cosa nueva, pero a la vez tengo la tristeza de lo perdido. Y sí, porque, ¿no? Para que venga lo nuevo, también hay que perder algo. Si no, no hay espacio, como pasa con la memoria, ¿no? Mandas atrás para que entre la frase nueva, la lección estudiada de memoria nueva, ¿no? Todo lo que estudiaste para la clase de botánica pasa a la retrocámara, digamos, ¿no? Y queda la lección de matemáticas ahí. Entonces también pasa eso con los objetos, con las pérdidas, ¿no? Creo que eso sería el fenómeno, digamos, normal que nos tiene que pasar. Que uno no puede así cambiar y cambiar y así sin que le pase nada, ¿no? Para que algo nuevo nazca, algo debe dejar de vivir. Eso es el verso que lo viene a describir. Y después está la enfermedad. Claro, luego ahí está ese texto de Freud, el duelo y la melancolía, donde nos va a explicar la gravedad de esa enfermedad, la melancolía o la depresión, pero en comparación con un proceso normal. Frente a cualquier pérdida hay un proceso de duelo, de elaboración de lo perdido, donde en la realidad ya uno no encuentra ese objeto amado, ese ideal, esa cosa que perdió. Y evidentemente dice, evidentemente esa persona se pone triste, pierde el ánimo, necesita un tiempo para reelaborar y sustituir esa pérdida por otra cosa nueva. Entonces durante ese tiempo es normal que se deje a la persona elaborar eso. No se trata de convencerla, sino que es una tristeza normal. Dice que hay un tiempo, es decir, que mi libido que estaba puesta en ese objeto que de repente ha desaparecido, el tiempo de retirar, porque después la melancolía también viene porque esa libido que estaba en el objeto que ha desaparecido, que ya es ausente, la retiro y la coloco en mí. Sí, y tengo energía para volver a otra cosa. Y lo tengo que volver a lanzar en otro lugar, pero eso es un proceso que lleva su tiempo. Lleva un tiempo. Para primero, porque dice que la libido tiene que chequear ahí en ese espacio para ver si es cierto, el objeto ya no está. Claro, claro. Porque la fantasía sigue estando, digo que uno sigue pensando en el otro, por ejemplo. Y después ir desprendiéndote de cada objeto que te lo trae, de cada situación que te lo trae, de cada momento vivido que te lo trae de nuevo. Los libros dicen que es dos años dura el duelo. Ese trabajo, digamos, ese trabajo psíquico para retirar ahí de esa libido que fue puesta en un objeto que de repente, bueno, supongo que también tendrá que ver con la fuerza de la fuerza, ¿no? De identificación, no sé, de la libido puesta en ese objeto, porque no ponemos la misma energía. No todas las personas llevan el mismo tiempo. Claro, ¿no? Claro. No, no todas las personas llevan el mismo tiempo. Y esa frase que dije de dos años es arbitraria también. Pero si se prolonga más de dos años ya es melancolía, que quiere decir que es enfermedad. Claro, muy interesante porque Freud dice que alguien que ha perdido, como es el proceso normal de duelo, no hay que tratarlo, no es un enfermo. Es un proceso normal. Necesita esa elaboración. No hay que patologizar algo que es normal. El psicoanálisis le puede ayudar en ese trabajo, porque es doloroso igual. Pero no de la misma manera que la... No, no, por supuesto. Pero digo, para poder ayudar, porque eso también se va a ir hablando, hablando, porque uno no va... El camino acompañado es más fácil de recorrer el camino, ¿no? Es mejor estar acompañado. Lo que pasa es que hay elementos diferenciadores, ¿no? Porque dice que hay dolor, pero claro, hay dolor... Hay una diferencia muy importante con la melancolía, donde hay autorreproche. Es decir, que ahí el melancólico habla mal de sí mismo. Y dice cosas de sí que antes no decía y que además no corresponden con su personalidad. ¿Y por qué pasa eso? Porque le reprocha al que le abandonó. Porque el que se murió, que desapareció de su vida, cuando retrotrae la energía, primero la energía la retrotrae en su yo, en sí. Y entonces ese objeto que está en sí ya le reprocha al abandono. Le reprocha porque dice... ¿Por qué me dejaste? Claro, ¿por qué me dejaste? Y también le tiene bronca, o se tiene bronca a sí mismo, porque dice... Y yo todo ese trato bueno que te di, y tú te largaste. Todo ese sacrificio que yo hice por ti, y tú te largaste. Es decir, parece un ser vivo. Es una venganza, ¿no? Es una venganza, pero sobre uno mismo, porque ya se lo ha introyectado, ¿no? Ajá. Así es un verdadero dolor, ¿no? Claro, pero hay incapacidad. Porque el duelo también. Sí, pero no igual. No, no, ya. Porque yo puedo reconocer doloros en una situación donde no estaba esa persona amada, y ahora no está. Pero hay otras situaciones donde sí, sí puedo... Es decir, no pierdo el interés por todas las cosas. En la melancolía pierdo el interés por todas las cosas. Dejo de tener proyección de futuro. La persona con el duelo, no. Porque no quiero, no quiero aceptar lo que pasó. Claro, la persona con el duelo está dolida, pero sabe... No quiero aceptar. Entonces, como no te fuiste, no te has muerto, no, no. Te tomo y te meto dentro de mí, y me muero, ¿viste? Yo con un muerto adentro, por eso el autorreproche no es para mí, es a lo que tengo, a lo que me metí adentro. Que no quiero aceptar que se fue. Además, es muy interesante porque normalmente no se reconoce lo que uno ha perdido. Es inconsciente la pérdida. En el duelo yo sé que murió mi papá, y ya no está, y mi papá, y tengo que reelaborar. Pero en la depresión, en la melancolía, no sé lo que he perdido. Es decir, que hay que hacer una interpretación de lo que el sujeto perdió, porque no lo sabe, no se lo puede explicar, no sabe por qué se hace esos reproches. Además, se cree que verdaderamente no se merece ser amado por otros, verdaderamente no se merece nada. Es una mierda, soy una porquería, ¿no? Entonces, cada vez la bola se va haciendo mayor, y sobre todo eso, he perdido todo el interés por la vida. Y además es interesante... Perdóname, pero es como la transformación del odio que me dio que el otro se muere y me deja, ¿no? Entonces, cuando lo meto adentro de mí, todo el odio que se vuelve contra mí. Porque hay una cosa de odio también. ¿Por qué te fuiste? ¿Me dejaste sola? ¿No? ¿Por qué perdí lo que tenía tanta ilusión de realizar un proyecto? ¿Por qué? Es muy interesante porque, claro, se producen aquellas personas donde hay una elección de objeto narcisista. Es decir, que yo elegí ese ideal o ese amor en base a mi propia imagen, no en base a las características del objeto, a su valía. Por eso, cuando lo pierdo, me duele más. Porque era narcisista, no era que yo lo amaba. Pero también es verdad, ¿no? Que cuando el otro se va, se lleva a la que fui con él. Sí, pero... Esa no aparece más. Claro, esa no aparece más. Esa combinatoria no está más. Sí, pero la normalidad no tiene por qué volverse melancólico uno cuando pierde algo. Ah, no, bueno, la normalidad no, pero... Es un problema, todos podemos perder y perdemos. Pero el melancólico es como que no puedo sustituir, es muy narcisista. Pero hay gente que no quiere perder, ¿eh? No acepta la pérdida. Bueno, nadie quiere perder. Pero no la acepta, la ve, la vive y no quiere saber nada de eso. No todo el mundo acepta la pérdida, ¿no? No pasa en cosas tan comunes con el hecho de que termino el bachillerato y tengo que ir a la universidad. Ay, fue un drama. Es un crecimiento. Ay, qué drama. Y sin embargo empezar a trabajar. Y sin embargo empezar su carrera profesional. Pero perdíamos todas las amigas, no separábamos, no quedábamos solas. Cada una tomaba una ruta distinta. Era terrible terminar la escuela secundaria. Para mí fue terrible, ¿no? Y ahora que viene, viene lo desconocido. Y claro, después se rearma. Vino la facultad y otra vez se armó. No, y todo lo nuevo. Y frente a lo nuevo ya te olvidas de lo que había detrás. Sí. ¿No? Salvo los melancólicos. Porque también esa melancolía que hablamos, ¿no? No se puede olvidar. Claro, porque esa melancolía... Viene, digamos, de un mecanismo. No, porque ese mecanismo que tú decías narcisista, ¿no? Que uno recupera la libido de puesto en el otro, la recupera y se la queda con él. Es un mecanismo normal. Pero no la puedo volver a poner en la realidad. Eso es el problema. Me he quedado sin futuro. Imagínate si eso es doloroso. Me he quedado sin vida. Claro, porque ya no... Tanto una parte de mi vida, ¿no? Es decir, como me he muerto como él. Claro. Como el muerto. Tanto que es una enfermedad tan grave que puede llegar la persona a matarse, al suicidio. Es decir, hay otras enfermedades que parece que... Pero no llega nunca, ¿no? La histeria, la neurosis obsesiva parece que... Pero el melancólico puede llegar a su muerte. Escuchame, yo he visto en el hospital casos clínicos donde dejaban de comer y se morían. En el melancólico o el suicidio o el que se produce a la muerte. No comían, no comían, no comían, no querían, no querían y se murió. Claro. Estaba liquidándose el suicidio, matando al otro por el odio que le produjo, que se vaya y me dejé sola, ¿no? Claro, claro. Una cuestión del odio mezclado ahí con el amor. Por eso es tan importante recordar... Son graves, ¿no? Porque además después también pueden desencadenar, digamos, enfermedades que llamamos psicosomáticas, ¿no? Enfermerades del cuerpo. Porque también decimos que hay muchas enfermedades que la base o lo que ha provocado esa enfermedad, la base, era una depresión. Es decir, no esa depresión de la cual hablamos que ha perdido, porque a veces uno no lo ve, que realmente... La tristeza. No es la tristeza. La tristeza ni la... El diagnóstico no se hace por la tristeza. No. Es decir, que es una enfermedad, digamos, enmascarada. Es decir, que no se la ve, pero es solamente por aprecú, ¿no? Como siempre en psicoanálisis, que es por aprecú, por el resultado. Entonces hay enfermedades donde ya marca el cuerpo y deja la depresión ahí sobre el cuerpo, ¿no? Con el cáncer del sistema inmune. Yo estaba pensando que la gran tristeza es, como yo ya no tengo cuerpo, yo soy el cuerpo del otro que se murió. No tengo un cuerpo vivo. Entonces bajan las defensas y ahí es donde se instalan enfermedades que son muy graves, ¿eh? Porque no hay defensa. Porque mi cuerpo no es mi cuerpo. Mi cuerpo es la sombra del objeto que cayó sobre mí. Estoy ensombrecida. Son personas grises, ensombrecidas, no tienen... Sí, después es una enfermedad compleja porque, claro, después hay una... No, porque me acordaba que hay gente que puede salir de su depresión una vez que le anuncian que tiene cáncer, ¿no? Es decir, que también frente a esa depresión, esa depresión es como un castigo, ¿no? Que cuando cambiamos el castigo por un cáncer, entonces ya puede abandonar su depresión y su tristeza. Ah, y sale por el cuerpo. Y ya tiene, digamos, entonces el castigo es la enfermedad y ya él puede volver de alguna manera a respirar un poquitín porque se ha despegado del castigo. Así que eso sería que un dolor más fuerte anula al otro dolor. Y cuando es, cuando uno provoca o cuando se provoca eso y que sirve para el castigo, sí. Sí es, ¿no? Porque es la utilización, digamos, del mecanismo como el sujeto utiliza. Pero yo pensaba, si decimos el psicoanálisis cura. ¿Y cómo cura? Porque nosotras estamos haciendo la descripción, digamos, del fenómeno, pero ¿cómo cura? Yo estaba pensando recién, digo, el primer elemento es, claro, la persona tiene que querer curarse, tiene que venir al psicoanalista, tiene que contratar su horario. Y ya el hecho de pagar por él, es decir, yo te voy a pagar, ¿no? Voy a pagar al psicoanalista para que me trate. Ya es un primer paso para la curación. Porque una persona muy grave ni siquiera acepta dar nada por él mismo en ese castigo y en esa necesidad de sufrimiento. Entonces, porque mucha persona dice, bueno, ¿y qué hago yo? Tengo una persona depresiva en casa, le intentamos ayudar de todas las maneras y no quiere tratamiento. Entonces, ya el primer paso es aceptar ser ayudado, es aceptar venir a la consulta, es aceptar hablar con un profesional. Ese ya es un primer paso de la curación. Luego tiene que venir a la consulta, tiene que poder hablar e ir aceptando su proceso de ese desligamiento de ese objeto y también abordar esa agresividad, esa hostilidad que tiene y no la puede reconocer. Ese es el pago. Porque él creía que amaba, pero odiaba. Odiaba. Y son muy rebeldes, además, en el tratamiento. Hay un odio que es brutal ahí, ¿no? Pero el dinero vendría a pagar la culpa esa por el odio y poner en circulación algo de él. Ahí está, ¿no? Viene el tratamiento y paga. Eso ya es. Y como el dinero es parte del psiquismo, porque se acuerdan de las equivalencias al principio de todo, que era niño por dinero, dinero, por pene, pene, por falo, ¿no? La equivalencia forma parte de cuando se está armando el aparato psíquico. Poner ahí dinero es movilizar todo el sistema. Fundamental. ¿Sabés? Poner el dinero es, claro, ¿no? Que no se agota. El dinero no se agota, sino que se tiene que poner en circulación para que se reproduzca. Salís de ser un miserable y dejar un cobre de propina a dejar un euro de propina. Y salís, pasás de la miserabilidad, que es la que tiene el melancólico, porque se vació. No está más él. El yo está ensombrecido por la sombra del que se fue. ¿No? Pero ahí ya, cuando pones en movimiento, se empieza a mover todo, ¿no? Ya es otra distribución. Por eso es importante el pago. Aunque suene de una manera muy falaz, ¿no? Muy económica. Claro, que le padecen al psicoanalista lo que quiere es el dinero, o que caro es el psicoanalista y eso, pero es que es un... No, claro. Es un objeto de estudio en el psicoanálisis y se toma como un elemento fundamental que establece la posibilidad de analizarse, la posibilidad de tener psicoanalistas. Pero empieza el intercambio. No se mueve. Voy al dentista y le tengo que pagar. Voy al dentista, que me deje la belleza, pero le tengo que pagar. Yo le doy dinero y él me da su saber y su estética y su curación. Pero ves, ahí está bien, porque ahí dices, sé lo que compro. Con el psicoanalista, nunca sé del todo lo que compro. ¿Con qué me voy a llevar de esto? No se sabe. Entonces yo pongo el dinero y después digo, ¿y qué me va a pasar? Porque claro, no es exactamente lo que dice, doctora, vengo a buscar un poco de alegría. Démela. Démela. ¿Cuánto cuesta un poco de alegría? ¿En cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo va? ¿No? ¿Cuánto me va a costar? Pero el ser humano está más allá, ¿no? Claro, porque incluso... El dinero es una parte del ser humano. Porque incluso la gente que puede pagar o que está dispuesta a poner un montón de dinero no es porque va a pagar 300 euros su sesión del psicoanálisis que va a acelerar el proceso. Que es una construcción en todos los casos, ¿no? Que es una construcción que hay que ir haciendo. Que no se trata de decir, bueno, como me quiero curar rápido, voy a pagar 300 euros todas las sesiones y voy a pagar 5 sesiones por semana. Pero tenés que acompañar el movimiento. En el momento, hay efectos psíquicos, como hay efectos psíquicos del orgasmo, por ejemplo. Hay efectos psíquicos. ¿Del orgasmo? Sí, el orgasmo te deja una marca en el psiquismo y te revuelve todo. ¿Ah, sí? Y te arma de nuevo. ¿Ah, sí? No. Bueno, entra el pose del órgano. Bueno, ese es otro tema. Sí, sí. Es otro tema, pero digo, ¿no? Que uno es un ser sensible, todo entra al aparato. Es como una placa de impresión, ¿no? No es todo gratuito. Pero, hablando de este tema del dinero y la melancolía, hay un montón de personas, para que nos entiendan, que hablan de su problemática económica. Yo no tengo dinero disponible para pagar el tratamiento. Cuando tendríamos que ver ahí uno de los síntomas de la melancolía. Es decir, cómo su enfermedad le ha atacado... Se hace miserable. Claro. Le ha atacado a esa pobreza de su energía psíquica y de su energía social, que es el dinero. Entonces, claro, la única manera es aceptar que tienes que buscar el dinero... Porque se quedan en la cama. Yo lo veo en el hospital. Se quedan en la cama, no se quieren bañar, no se quieren levantar, no quieren comer. Una negatividad total. Bueno, pero esos son casos graves. Digo, bueno... Pero la melancolía, que dura tanto tiempo, se lleva a eso. Lleva a eso, lleva a eso. Claro, que si no se ocupa uno de sus primeros síntomas, ¿no? Que ve que arrastra a los pies, arrastra a los pies, arrastra a los pies, y si no toma una medida, claro, cae cada vez te arrastra la enfermedad. Es el señalamiento también, que todos los casos de melancolía no vienen con ese colorido de la gravedad, sino que se va empezando en pequeños detalles que en uno le van degradando porque está esa lucha interior. Te vas comiendo, te vas cercenando todo, ¿no? Donde cada vez en ese castigo que tú te das, estás castigando a ese otro. Y la mejoría está en eso. La enferma que estaba en la cama, se levanta de la cama. La que no se bañaba, se baña. La que no quería comer, empieza a comer. Y se otra vez vuelven a tener una vida. Vuelven a vivir, ¿no? Porque estaban en un estado que llevaba a la inercia total, ¿no? Era la muerte. Como si el otro se murió y yo no me puedo despegar del otro, me tengo que morir yo. Es así. Bueno, esto es grave. Esta enfermedad es grave. La tristeza, no. La tristeza es un sentimiento normal que es enfermo no estar triste cuando alguien se va a eso, es al revés, ¿no? Sí, o cuando se termina el fin de semana, cuando se terminan las vacaciones, ¿no? Todas esas tristezas de la vida cotidiana que uno tiene que pasar por ahí y después la vida vuelve, digamos, ¿no? Claro. Pero bueno, esto es una enfermedad, ¿no? Ya cuando se prolonga en el tiempo. Y sobre todo que después ataca al cuerpo. Entonces ya te metes en otra historia. Se modifican todas las defensas corporales porque como no te ocupas del cuerpo, no tenés cuerpo, lo estás deteriorando, ¿no? Bueno, ahí está inhibición del sistema inmunológico. Sí, sí, sí. Claro, claro. Todo el sistema está tocado, ¿no? También el sistema inmune está deprimido. Entonces el sistema inmune está deprimido, lo que tú decías. Entonces, claro, no hay defensa frente a lo que va... Y también que el melancólico, el deprimido no está solo. En general tiene familia, tiene pareja, tiene hijos. Es decir, que tu enfermedad, con lo que llamamos enfermedad, afecta a todas las personas a tu alrededor. Claro, porque tú estás diciendo como dentro de cada enfermedad igual hay algún goce, hay alguna satisfacción del sujeto, tenemos que decir, oye, tú te estás satisfaciendo de manera inconsciente, ya sabemos, pero que tienes una familia, que no puedes estar gozando de esa manera, porque hay un social, hay un social que te tienes que ocupar, ¿no? Porque, claro... Ah, porque cortó todo, ¿no? Cortó todas las relaciones. Bueno, va cortando, digamos... No tiene lo social. Se quedó... Va cortando, claro. Le acusan de egoísta al deprimido. Sí, sí. Porque al principio parece que no tiene ganas, que tiene empatía, pero que luego es alguien que está en tu casa y que no quiere colaborar en nada, que no quiere nada, que no... Entonces, al final es una hostilidad muy grande para todos, ¿no? Con todos los familiares que acaban sintiendo verdadera hostilidad por ese paciente que parece que no quiere colaborar, que parece que no quiere vivir. Entonces, se genera una lucha dolorosa para los familiares también, porque no saben cómo ayudarles. Sí, sí, muy doloroso. No le pueden obligar a curarse, sin embargo, no, no lo pueden tirar a la basura, pero está ahí castigando, ¿eh? No, es un problema familiar, claro, porque ahí... Sí. Claro, que él hace su odio, lo reparte, digamos, lo va repartiendo ahí. Sí, venga. Y luego quería hablar también de una cosa muy importante. Vivimos en una época donde está la psicofarmacología. Es decir, que hay un montón de sobrediagnósticos de depresión y de indicación farmacológica cuando no es depresión. Es decir, ojo con ir al profesional que no es el adecuado, que no es el profesional de lo psíquico. Y luego hemos visto, y lo vemos también en otros países como Estados Unidos, en ese afán de medicar, en esa píldora de la felicidad, recuerdo ahora el Prozac, que generaba muchísimos suicidios, porque en lugar de ayudar a la melancolía, que por ahora ningún fármaco ha curado ninguna enfermedad psíquica, conducía al suicidio de muchas personas. Entonces, ojo, ojo, que la farmacología no va a solucionar algo que tiene que ser solucionado de una manera psíquica, hablando con un profesional y pudiendo salir de esos procesos de la energía que están puestos en uno mismo y que implica ese trabajo de pagar. Es decir, digamos que se puede salir de la depresión. No es una enfermedad terminal, al revés. Es una enfermedad donde la energía puede reengancharse con la vida, lanzarse por ahí para volver a interesarse a un montón de cosas. Entonces, no vayamos a creer que ahí uno ha caído ahí y que tiene que tomar Prozac porque es lo único que le pone un poco así. No. Si uno se quiere curar, se puede curar, el psicoanálisis está. Y una frase muy importante. La salud tiene que ver con aprender a sustituir. La salud no es un estado ideal o es recuperar un estado que uno tenía antes. Entonces, es aprender a sustituir. Hemos comenzado el programa diciendo que en cualquier paso de nuestra vida uno pierde algo, ¿no? Uno pierde hasta el desconocimiento que antes tenía yo. Es de la infancia, es de la juventud. Claro. Aprender a sustituir es lo que te permite vivir, lo que te permite gozar. ¿Y qué es sustituir? Pues, sustituir, adaptarse a lo que hay. Es decir, aceptar y poner... Amar lo nuevo que hay. Claro. Porque claro, yo amaba el día de ayer y hoy tengo que aprender a amarlo. Y hoy se va a terminar y tengo que aprender a amar el día siguiente. Por ejemplo, Lunis, Clemos Lunis, no está melancólica. Ella no quería que tuviéramos imagen, cámara, y el otro día estaba un poco así. Ya hoy está totalmente adaptada al entorno con cámaras, totalmente televisiva, hablando y decir, vemos que su estado de salud es óptimo. Gracias, Elena. Bueno, que todos lo pueden alcanzar, que sí, no es tan grave, ¿no? Lo grave es hacer de algo que puede ser pasajero, hacerlo crónico. Entonces, cuando uno se vuelve un paciente crónico, todo el mundo quiere meter mano y todo el mundo altera las cosas, ¿no? Porque hasta a los melancólicos, hasta el electroshock le daban, ¿eh? Para ver si ese shock le movía toda la masa encefálico. Sí, sí, sí. Sí, era indicado. Somos afortunados de que existan los psicoanalistas, de que haya una persona, un profesional, que piense que la salud es posible para ti, que piense que tú puedes hacer lo que no pudiste hacer. Es decir, que piense tu crecimiento. Solo con que alguien escuche esa posibilidad en uno, ya está el camino abierto para ti. Entonces, es una fortuna que haya esos profesionales que escuchan eso. Escuchan lo que nadie escucha, porque si tuvieses un núcleo familiar de contención, ya la palabra va elaborando. Pero a veces no hay con quién, a quién decirle esto que me está pasando, ¿no? Entonces, hablar sobre eso es ir de a poco elaborando y poniendo en palabras lo que no tiene que ir al cuerpo, ¿eh? Tiene que ir a palabras, porque a las palabras se las lleva el viento, ¿eh? Claro, y tener la escucha de alguien que va a poder tolerar todo lo que, todo ese odio que también quizás, ¿no? Debe ser dicho, digo, que aparezca. Bueno, y ahí yo me acordaba, antes decía, ¿cómo cura o...? Es un producto, efecto de un trabajo. Enfermarse fue un trabajo psíquico, que pasó sin el conocimiento de tu conciencia, fue un proceso inconsciente, no pasó de la noche al día, ha habido un trabajo, pero curarse también es un trabajo, aprender también es un trabajo, psicoanalizarse es un trabajo, es un proceso, donde hay materia prima y ahí tiene que haber transformación, tiene que haber deseo. Y bueno, hay que aceptar el tiempo de ese proceso, porque no es, dígame lo que me pasa y ya me curé, ¿no? Hay que, con el tiempo, trabajar ese psiquismo, eso lleva un tiempo, ¿sí? Pero bueno, los beneficios son extraordinarios, ¿no? Total. Un poco de tiempo, tanto tiempo, fuiste 20 años neurótico, 20 años melancólico, te llevó 20 años, hermano. ¿Qué pretendes? Que yo te lo disuelva en un día, con una pastilla, 20 años llevo. Mira, Freud, incluso, indicando a los profesionales que tienen que cuidarse de ese furor, de curar, dicen, mire, el síntoma de la enfermedad es lo que motiva al paciente a venir a la consulta, su sufrimiento, le hace venir a la consulta. Si se lo quitamos rápidamente, todavía esa persona no está curada, porque ha habido un proceso, hay que transformar muchas cosas en su aparato psíquico. Si le curamos del síntoma, como hay muchas terapias psicológicas que van directamente al síntoma, corremos el peligro de que el paciente abandone el tratamiento sin estar curado. Entonces, dice, el síntoma va a ser un impulsor de que el paciente quiera venir a curarse. Y nos va, al final, va a ser un aliado para ayudarnos en ese tiempo a poder elaborar las cosas que tienen que ser trabajadas para su modificación. Así que, dejemos eso, no tengamos pena y condescendencia con el paciente, que bastante goza con eso que ha construido, con ese armazón que ha construido, y le vamos a ir ayudando, en ese proceso terapéutico, a que pueda gozar de otra manera. Y ese al final es el tratamiento psicoanalítico. Muy bien, sí. Bueno, muy bien. Nos pueden escribir a lasexualidadfemeninaradio.com lasexualidadfemeninaradio.com Aquí estamos. Es más, escríbanos. La sexualidad femenina les espera. Y este espacio de salud también es para ustedes. Ya saben que lo podéis ver en el canal de YouTube, en Facebook, y escucharlo a través de iVoox, que si somos más, podemos ser mejores. Así que, recomiéndanos y compártanos con tus amigos. Los psicoanalistas del Grupo Cero, trabajamos para tu salud. Muy bien. Adiós. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Chao. 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 Chao.